Yo me llamo Ferrandez y en un nuevo video estamos acá en Fortnite para mostrarles donde conseguir la estrella de la estrella de batalla oculta Que es del... como se llama esto? El desafío de buscar entre las películas Vamos a ir por acá y ya empieza el próximo pase Eh... dentro de 8 días empieza el próximo pase Creo... creo que va a estar bueno, creo Espero que hagan de Cowboy, sino de Egipto, como dijeron que iban a ser muchas personas No lo comparare si seria de Egipto porque seria medio raro, la verdad Eh... no llego, porque soy medio pertenecido, soy un carácter de la vida Un dios de los dioses, un telato de los telatos Bueno, no tengo arma por lo menos, voy a ir a matar a los tipos que caen ahí Vamos, 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 vamos a matar a los de ahí Eh... no quiero... no quiero pelear, no quiero pelear Muerto No quería pelear el tipo Yo no quería pelear Pero bueno, el hombre se lo merecía Él me quiso atacar y yo lo maté Bueno, me parece que todas las personas ya lo agarraron Está en este puntito de acá, en este Ok, vamos a venir Siga acá Vean, me encuentran esto Yo lo agarraron Este es el nivel gratis que les dan Si es que todavía no lo completaron Yo ya complete esto, así que bueno El nivel gratis no me lo dan, me dan 1000 de XP Para los que estén cerca de completarlo Lo que le van a dar a ustedes es 1000 de XP Cuando lo completen Todos los desafíos que les daban un nivel completo, ¿no? Muerto Bien Ya vamos a irse, eh Yo pensé que iba a ser una partida más Más Ubre ese Perfecto, eh Ahora me voy a curar No, curarlo Estoy un escopeto Me voy a poner ahí Es así porque Me llevo a cambiar mal y me pongo el cosito este Voy a ir a chinguito Para ver si por lo menos puedo Abrir un cofre Si es que no están todos allardos, ¿no? Voy a 72 de vida, wow Un tiro de escopeta de estas Ahí bien, bien, bien titado Y estoy muerto, eh Pero no pasa nada Saben por qué Porque yo tampoco sé A ver, acá hay gente No, ojo Lo está, hijo Lo está, hijo Lo está, hijo A ver, este hombre está ahí No... ¿Te crees que no te vi? No te vi No te vi, pero yo sé dónde estás Te escuché Crap Bien, bien Bueno, chicos Terminamos con 3 kills Que eso también es una misión No termina con 3 kills Si no va a ser 10 Matar a 10 Bueno, ehm Giramos a hablar de eso Y aparte, bueno Quedó bien esta partida Bueno, chicos Suscríbete a los grandes Y chau